What do you want from me? What do you want from me? What are you wondering? What do you know? Why are you scared? My name is... What? My name is... Who? My name is... You used to call me on my cell phone Chicos, nos toca, ya mismo Basta, quiero ideas, grandes espectáculos ¡Eh! Yo tengo uno muy grande, con Clay Calloway ¿Conoces a Calloway? Clay Calloway es un ermitaño Nadie le ha visto en 15 años Te doy 3 semanas para poner este show en marcha ¡No le fallaré, señor! ¡Más te vale o te tiro por la azotea! Sueño con cantar en Red Shore City desde que era una niña There's nothing holding me back Es de Red Shore City, no el teatrucho de tu barrio Me está agobiando Puntas, puntas, no veo tus puntas Esta es mi hija Porsche, quiere conocer a Calloway y es superfan Mi ayudante está yendo a por él ahora mismo ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Yoohoo! ¡Wake up! Su destino está a la derecha ¿A la derecha? Vale Si me dieses una clase de baile me salvarías la vida Cómo sé que no eres un pirano Y cómo sé que eres legal ¿Pero qué haces? Sabía que eras un pirado Y aquí está la estrella de nuestro show Rosita ¡Ay, mi madre! ¿Puedo probar yo? No, 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 no Tiene miedo Jamás podrá hacer el papel Tal vez sea lo mejor Te escribiré otro papel, Rosita Ahí está ¿Clay Calloway? ¡Largo! ¿No echas de menos la música? Solo tienes que volver a tocar ¡No puedo! No he oído ni una de mis canciones en más de 15 años Y tengo mis razones No, no, no! No, 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 no... Tranquilo Tranquilo Déjate llevar por tu música Tú solo canta Ya sólo puedes ir en una dirección ¡Y es arriba! Sueña a lo grande. Eso es lo que siempre digo. Siempre hay otra opción. Pero nunca he tenido el valor de elegir la buena. ¡Robot Gunter activando superpoder cochino! ¡Oh, ha, ha, ha!